Oh, de la guitarra mía Yo te canto a tus volcanes, a tus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mi sabores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que sigo lindo y querido, si muero lejos de ti Que me pierden en la sierra, al pie de los materiales Y que me cubra la tierra, es un avión Es un avión, es un avión Así cantabas con todo el sentimiento Poniendo el alma y la voz en tu canción Tal vez tenías el cruel presentimiento Metido en lo más hondo allá en tu corazón Tuviste orgulloso el charro mexicano Y al mundo entero le hablaste con tu voz De las mujeres, de un pueblo soberano Y llora de alegría y canta de dolor Me llora de alegría y canta de dolor Me grito lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Me grito lindo y querido, si muero lejos de ti Me grito lindo y querido, si muero lejos de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.